Así es, Lima y sus microclimas, compañeras, en estos momentos estamos en el Agustino, exactamente por la avenida Ferrocarril, y ustedes pueden apreciar la neblina que se reporta a esta hora de la mañana, 6 y 4 de la mañana, estamos en vivo por Buenos Días Perú, recorriendo la ciudad ya desde distintos puntos, en este día de verano, que más bien luce como un día de invierno, compañeras, porque muchas personas han salido de sus casas con sus abrigos, con sus chalinas, con sus gorros, y observen cómo precisamente podemos captar la imagen a esta hora de la mañana, debido a la neblina, al frío, y a un poco también de la garúa. Aquí en el Agustino ya no está garuando, ya no está lloviznando, está un poco más seco, pero lo cierto es que en varios puntos se reporta neblina en esta parte de la ciudad, por supuesto, muchas veces estos cambios de clima generan malestar en alguna parte de la población, debido a los resfríos, por eso siempre es bueno tener en la mochila, en la cartera, algún tipo de abrigo para evitar, digamos, pescar un resfrío. Vamos a dar la ubicación en estos momentos, estábamos previamente en la avenida Ferrocarril, ahora hemos llegado ya exactamente hasta el cruce de la avenida Primero de Mayo, estamos prácticamente paralelamente a la avenida Panamericana Norte, en el Agustino. Por ejemplo, vamos a meter un poquito de zoom a este motorizado que se encuentra frente a nosotros, vemos que aparte del casco correspondiente, lleva además una chompa de color negro, al parecer un cortaviento, ¿verdad?, porque como sabemos, pues, los motorizados muchas veces también se ven, pues, afectados por la brisa mientras que ellos conducen sus vehículos. Continuamos en el Agustino, según lo que marca el aplicativo del iPhone, compañeras, a esta hora se reportan 19 grados aquí en el cruce exactamente de la avenida Primero de Mayo con la avenida Panamericana Norte. Estamos ingresando ya a Santa Anita y continuamos reportando un poco de neblina en esta parte de la ciudad. La información que tenemos recorriendo Lima en este día de verano, compañeras. Tres escenarios, los que hemos recorrido, ahí estamos, a triple imagen, San Martín de Porres, la Costa Verde y Santa Anita. Ya lo había anunciado, adelantado el cenami, este verano iba a tener una sensación ligeramente fría y más fresca. Con el pasar de los días, seguramente avanzando enero, febrero, la sensación térmica va a ir cambiando, pero ahora mismo se reporta esta garúa. No corra, lleve un cortaviento, no haga cambios bruscos en la temperatura, porque es aquí donde comienzan a enfermarse todos. Gracias, compañeros. A los tres, más adelante seguramente volvemos a enlazar con ustedes para tener mayor información. Ahora tenemos que continuar con...